¡Justicia por Jelán! ¡Justicia por Jelán! Compañeros de trabajo, amigos, compañeros delegados, han venido toda la gente que le dije que estuviera, que pedí que estuvo. Así que, bueno, es como decir vos, sí, no hay algo para festejar, sino algo que no es la primera vez que pasa en salto, ¿cierto? En nuestro salto que hace tantos años uno pasó contento su día acá, bueno, hoy ya no es el mismo salto que siempre. Cada vez estamos peor. Si esto no cambia, si la justicia no cambia, va a seguir habiendo, lamentablemente, más Jerónimo. Va a seguir habiendo más Jerónimo porque esto cada vez está peor. La gente mata, entra por una puerta, sale por la otra. Los jueces, en este caso, como me pasó a mí, hacen lo que quieren, porque hacen lo que quieren. Ellos determinan la libertad de los asesinos cuando quieren, cuando quieren. No importa nada, no importa si la familia sufre. Mi hermano no hacía un mes que estaba enterrado y los asesinos están sueltos, los dos, como Pancho por su casa, tienen escolta en la puerta de la casa, en la puerta de la casa está la comisaría, cuidándolo, la policía cuidándolo, como si ellos fueran uno de los mejores, o sea, como si ellos no tuvieran nada que ver, ¿no es cierto? Y bueno, hay que hablar con este señor, con... no tengo notado acá porque... El doctor Facundo Oliva. El doctor Facundo Oliva. ¿Se le puede decir señor? Al señor, se le puede decir señor Facundo Oliva. A mí me gustaría que el señor Facundo Oliva y el fiscal mazón de la Wi-Fi número 4 Mercedes vengan a hablar conmigo acá y que vean cómo está la mamá, cómo estoy yo, cómo está su hijo, y que él venga y me diga a mí en la cara por qué lo soltó. ¿Eh? Porque según él, lo agarró y lo soltó porque la culpa la tiene mi hermano, porque eso, como que mi hermano se tenía que haber quedado quieto cuando los delincuentes le tiraron gomerazo, le pegaron tres gomerazos en el pecho. Mi hermano estaba en su trabajo, ¿eh? En su trabajo tomando mate. Estos delincuentes vinieron, lo provocaron. Primero viene Nazareno, que es el mayor, viene con su novia en moto, lo provoca a mi hermano, va, deja a su novia, vuelve otra vez al lugar donde estaba mi hermano, con su hermano, le pegan gomerazo en el pecho a mi hermano, tres gomerazos en el pecho, y después mi hermano se para a pelear y ahora la culpa la tiene mi hermano porque mi hermano se defendió. ¿No es cierto? Entonces hay una autopsia que dice que mi hermano muere por una apuñalada, hay un domo de la municipalidad de monitoreo que se ve la pelea cuando lo matan con un cuchillo entre dos personas y la culpa la tiene mi hermano. Entonces no sé cómo es el tema. Estos chicos quedan sueltos por abuso de legítima defensa. Entonces si abusan de la legítima defensa, ¿cuál es la defensa entonces que tienen ellos? O sea, él se defiende, pero en la carácter está que abusan de la defensa. Por eso es homicidio simple, que el juez lo largó por eso hasta esperar el juicio. O sea que ellos no pueden andar por donde quieran, ¿me entendés? Me dijeron quedate tranquilo porque del primero al cinco de cada mes tienen que venir a firmar a la fiscalía. No se pueden ir de salto. Como se ha ido tanta gente, ¿me entendés? Esta no es la primera vez... Pero ellos no tienen prisión domiciliaria. No tienen prisión domiciliaria, no tienen pulsera, no tienen nada. Yo conozco gente que roba una gallina y está con pulsera, ¿me entendés? Esta gente mató porque mataron. La culpa la tiene mi hermano y encima ellos están en la casa, suelto. ¿Me entendés? Y acá nadie hace nada. El juez se le ocurrió largarlo y lo larga. Entonces no sé cuál es la justicia que la gente quiera que crea. Lo sé porque yo estuve hablando con el ayudante fiscal acá el otro día y me miraba la cara el tipo y me decía, Facundo, ¿yo qué te voy a pedir? Dice que crea en qué. Y sí, ¿en qué voy a creer? Si los asesinos de mi hermano están sueltos, los dos. Así que bueno, esto yo no lo entiendo. Entonces yo le pido al juez que venga que hable conmigo porque según el ayudante fiscal el otro día el juez vio el video de las pruebas a su manera. Acá no hay nada que probar, ¿me entendés? Acá nos mataron, abajo de una cámara se ve todo, se ve quién lo mata, cuándo sacan el cuchillo, cómo lo matan. ¿Y qué prueba más hace falta? ¿Me entendés? No sé qué más hay que hacer. Facundo, ¿nunca hablaste con el juez? No, no. Yo con el juez no hablé. ¿No lo atendió? No, no, no. Nunca hablé. Nunca hablé porque yo creo que él tiene que venir a hablar conmigo. Porque si él, él decide que esta gente tiene que estar suelta, bueno, que él me explique lo que él ve en el video porque es como yo te digo, él lo que dice, expresado a palabras mías acá para que todo entendamos y lo que me hizo entender el ayudante de la fiscalía, el juez no es que no los culpa, ¿no? Los culpa, pero dice que ellos se defienden de mi hermano, que mi hermano tendría que haber salido corriendo cuando le tiraron los comerazos o no iniciar la pelea, ¿me entendés? Entonces eso es lo que dice el juez. ¿Lo liberaron bajo caución? Bajo caución. Y una caución sin plata, una caución porque de palabra, ¿me entendés? Y si esta gente se va, se escapa, como ya ha pasado otras veces, ¿y quién lo agarra? ¿Quién paga por esto? Entonces, en poca palabra, el juez le dijo, loco, yo te largo y tómatela, ¿me entendés? Porque a la larga va a caer preso. Quiero creer que a la larga van a ir a un juicio y quiero creer que van a caer preso. ¿Entendés? Facundo, ¿se sabe si hay alguna investigación paralela? Porque también se hablaba de un posible o presunto, mejor dicho, caso de mala praxis en Jerónimo. ¿Qué se sabe desde la familia o qué nos pueden decir? No, no, nosotros de eso no sabemos nada. Yo el otro día me acerqué acá, estaba el doctor acá, Ricardo Zapata, y él me agarró, me mostró la autopsia. Y bueno, la autopsia había dicho que él murió por el arma blanca. Sí, de arma blanca. Ese fue el causante de la muerte de mi hermano. ¿Es decidir que ustedes desmienten que haya alguna investigación paralela? No, yo no desmiento, no lo sé. Bien, bien. No lo sé, si hay, ninguna de mi familia está enterada y nadie me comentó nada, ni he visto nada. Creo que estas cosas me cuestan mucho. Uno nunca se imagina que le va a tocar a uno, ¿no? Porque ahora la veo a Raquel, la veo a Martín, que le pasó ahí con su hijo. Y uno dice, bueno, es el último, ¿no es cierto? Y es como yo le dije recién a John, acá a Cristina, a los medios. Si esto sigue así y la justicia no cambia, la justicia no cambia, esto va a seguir siempre, va a seguir pasando. Porque acá el problema es que los jueces lo largan. A mi hermano lo matan el 2 de agosto, le meten la puñalada el 2 de agosto. A las 2 horas estaban presos los dos. Me comuniqué enseguida con la comisaria, la comisaria me llamó desde el primer día, preguntando por mi hermano todos los días, los agarraron, los metieron presos. Y de un día para el otro, estaba empezando a mandarlo a un penal, y de un día para el otro lo largan porque el juez decidió largarlo. Porque él vio el video a su manera. Un juez de garantía, él vio y entendió que los chicos se estaban defendiendo, pobrecitos. Ellos, pobrecitos, se defendían de mi hermano, con un cuchillo. Pero bueno, entonces yo lo que digo, que las pruebas están, la autopsia da eso, las cámaras están, las pruebas están. No sé qué más hay que hacer. Y también lo largan porque no tienen antecedentes. Entonces yo como no tengo antecedentes, mañana salgo a matar a cualquiera, mato a cualquiera, total yo no tengo antecedentes. Entonces supuestamente me tienen que largar también. Así que bueno, no entiendo nada y no creo en nada. No creo que tengan respuesta enseguida, ojalá que sí. Así que yo les pido por favor a todos para el viernes, alrededor de las 7 de la tarde, después vamos a poner bien nosotros en el medio, vamos a hacer otra marcha. Y otra, y otra, y otra. Las que tenga que hacer. Y si tengo que viajar a Mercedes, voy a ir a Mercedes. Y quiero que el juez me diga las cosas que él piensa en la cara. A ver si a él le pasa, a un familiar de él, a un hijo o a un hermano, si él va a ver el video de la misma manera en ese momento. Después no hay más nada para decir, nada más que agradecerle a todos. ¡Joticia! 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 ¡Joticia!